¿Qué está subiendo? ¿Qué está subiendo? ¿Qué está subiendo? Adelante, otro. Estamos de 25 metros. Ok, a esta misma velocidad subiendo hasta arriba. ¿Qué es importante? Sacaron el estado de comunicación, así que el trífono ahí con comunicación en el plantón. ¿Va a tener arriba? ¿Y ahora con el trífono? ¿Y qué? No, está muy rápida la... No, está muy rápida. ¿Qué está subiendo? Sí, está subiendo. ¿Está subiendo? ¿Qué está subiendo? ¿Qué está subiendo? ¿Qué está subiendo? Adelante, otro. Gracias. 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 Llegó la hora de la verdad. Pero usted sabe, Manuel, todos los chilenos van con ustedes. Y que Dios lo acompañe. Buena suerte y lo esperamos de vuelta. Gracias. Gracias, señor. Y que nos traiga a los mineros. Lo vamos a hacer. Muy... Muy buena suerte. Muy confiado. Gracias. Chao, gracias. Vamos, Manuel. Chao, jefe, gracias. Vamos. No, 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 no. Tranquilo, señor. Te tengo que poner la cuchilla. Te digo me estoy... Te digo me estoy... Tranquilo, estimado. San GICC. E. E. C. TRD. Viva la ciudad del Chile. Vam, Manuel. Gracias, un poquito más amplio. 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 Gracias, un poquito más amplio.